¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Estamos de vuelta en un video de Zeylan Y estamos aquí bro, porque lo que ha pasado ha sido algo... Pasó algo triste bro, pero yo espero un momento, déjenme silencio el chat este mejor Para que contarle todo sin que nadie se vaya así llorar, porque esta historia es tan conmovedora Todos tenemos que escucharla, en realidad, es una historia muy triste Miren esto, miren esto, esto lo hizo Seba, loco, rico, cheto, el mejor caballo de Zeylan Tienes razón, es cierto, y fue creado por mi amigo aquí, el Seba Seba, dite una palabra Seba Seba, saluden y digan una palabra por mi pobre Cheto 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 ¿Qué? Dios mío, necesito ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, hay un gas aquí Espera un momento, estamos con que Cheto murió y van a decir unas palabras para mi pobre Cheto, el mejor caballo de Zeylan, literal Ah, que el portal este está aquí arriba, allí va a decir donde carajo está el otro portal ahora Vamos de aquí, bueno, no, me voy a quedar un poquito, me voy a quedar aquí un poquito buscando experiencia Yo estoy en nivel 11 y buscando esto para también terminar la casa arriba Buscando cuarcia Perfecto 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 Hey, ustedes están callados, loco, ¿qué está pasando ahí? Chicos ¿Seba? ¿Alguien? Se buggeó, puto disco de mierda ¿Eh, me escuchan? Bueno, no escucho nada Si El puto disco se buggeó, no sé a quién se le buggeó, si fue Yodo o a mí, solo ¿Qué te quedaste? Ah, no, pensaba que el disco ahora este se me había buggeado El Chica Gamer se fue Y volvió Hey Chica Ya, ya voy Ok No escucho nada Si El puto disco se buggea, esto es una mierda No entiendo como lo usan para que Oye, y a ti se te escucha la que hay, si ¿Cuál? Subray, supray, madufacán ¿Cuál qué? ¿Cuál se llama? Se llama El chica 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 Cuál se llama un perro que el disco al éste que no sabe ni cómo lo usan para no sé qué Además lo escucho que hace por mis oídos Uuu, u uuu ¿Y que terminaste de grabar? No, no terminaba de grabar, sigo aquí en grabación loco Recoletando cualls Otra 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 esto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Fidel ¿De qué coño que tú dices? Fidel No sé Pero es una Que de lo que ha muerto Este que usa muchas restos Aunque todavía no me acuerdo el nombre Eh chica Conseguí algo para ti Hermosísimo 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 Sígueme cariño Oye Si me está laggeando Eh me está laggeando Sí tampoco ¿Te un poco qué? No A mí me está yendo fluido ahora Y estoy andando por aquí Por la fortaleza Loco Quiero Quiero No me voy a matar a ese zombie Yo no me voy a matar Por favor Acá hay un zombie con las amaduras ¿Quieres que te lo lleve? Sí por eso Sí pero todavía no he hecho la escalera Todavía no he hecho la escalera A ver a ver a ver No veo nada Nada bueno veo por aquí Por aquí se bajaba Bueno por aquí se baja Veremos que hay para acá Baja laiga el cofre Más de este Y un esqueletón Sube, sube, sube Para que no te sigas Sube tres bloques Sube tres bloques Sube tres bloques Sube Wither el esqueletón De esto Ay Ah por cierto Ya tenemos las tres cabezas de Wither A la verga A la verga Hay otro Hay otro Puedes matarlo si quieres ¿Qué cosa? Porque no te vaya a matar No le digo a No traía un zombie Primera visita al Nether Bueno aunque se me deja grabar Esta visita al Nether aquí Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala Al, ala, ala Al, ala Otra cabeza Ay Ah 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 Otra cabeza Otra cabeza Otra cabeza Sácate 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 Otra cabeza Ya tenemos cuatro cabezas en total Mañana Mañana grabamos un video de Matando al Wither En realidad De buggeando al Wither No de matando al Wither Sí Porque no lo voy a hacer Tenemos que prepararnos más ¿Cómo? Pero si ni daño le vamos a hacer ¿Cómo lo vamos a preparar mejor? Ah Si quiere Pues le vamos buggeando ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Entre los tres Juntar mucho obsidiana Y encerrar al Wither ¿Y eso para qué? Yo necesito la estrella del Wither Que se ponga en el Trabazón Dime otra cabeza Dime otra cabeza Me dame otra cabeza Me dame otra cabeza Todo esto loco Es Wither Cállate Y me tiene cansado Suelo escuchar El Wither Si Solo apareciera Y dijera Estoy aquí Ven por mí Buenas tardes Buenas tardes Dice Sí No me envió Me di un golpe Y Volé hasta Al otro lado El calvón Chica Me conseguí algo hermoso Para Para tu caballo Cuidado No vayas a morir Pero que no vayas a morir ¿Quién? ¿Sebas o yo? ¿Tú? ¿Tú? ¿No vayas a morir? Estás hablando con el Rich De esta serie ¿Sabes quién es el Rich? ¿Cierto? Estoy hablando de que muere Porque lo mataron unos cerdos Ay ya Eso Se van a burlar de mí Ahora vengan Golpean unos cerdos Donde hayan 500 cerdos Va 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 ¿Qué lag me dio? Y yo bro Pero ¿Eso? ¿Eso? Y este lag Y este lag Habla Habla Mormarte Yo me voy de aquí Mormarte Noctuangente Ahora Es derecho por aquí ¿Sabes cuántas verrugas llevo? ¿Cuántas? 58 Bueno, me estás preguntando ¿Qué? Realmente yo tengo una sal y tanto Yo no sé Pero yo sé que me está dando un lag Increíble 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 Lo mejor sería irse increíblemente de aquí Primero van los sardianos Luego los zombies ¿Cuántos sardianos tienes? Nueve, diez Algo así Lo mismo que pusimos de cama Lo mismo lo hay de sardianos Voy a ver si puedo ir para allá Tienes que sacarlo de noche Es mucho más fácil Así no te van a salir todos Porque que se salgan no me importa Porque en la noche van a tener que volver a entrar Ah, pero no se puede No se puede llevar por cuerpo Te dije que no Pero Por el portar, sí Con un barco Si tuviera suficiente ¿Suficiente de qué? Voy a ver si puedo hacer vía Me llevo esto y ya me voy de aquí Llevo con cuatro niveles Y aquí ya tengo nivel 22 Loco Amo el nether por esto Vamos Vamos Déjame Laje estúpido Hay un cerdo acá de estos No lo mates Vaya Lo quería para arriba ¿Crees que a los aldeanos le tengan miedo a los cerdos eso? Los zombies cerdos no me tienen miedo ¿Todo para probar? No No le tienen miedo Porque los zombies cerdos son indefensos No hacen daño Al menos ¿Puedo mostrar de un pila yo? Sí, sí Pero me gusta Primero Voy a buscar Alguna Al menos Que yo me haya perdido Por el primer Ah, no No, no Por poco me rompo los pies Ah Voy a hacer alguna Ay, ahí está ¿Quién entró? ¿Quién entró? Voy a hacer algunos altitos O unas vías ¿Quién entró? Puedan subir el tren Sebas ¿Quién entró, loco? ¿Quién entró? ¿Quién entró? ¿Quién se fue? Poblar seguro Ya me voy de aquí Ya me voy de aquí Tengo un estar de puras vías ¿De puras vías? Voy a ver si Sí Voy a ver si puedo Hacer Todo esto Bueno, chicos Uh, parece que Ese portal Me teletransporta A mi casa El otro portal Te le transporta A la casa De esta chica Mira que bien Ah, bueno Ya que estamos Miren, chicos Esto es lo que es Milagro Milagro Mira como que Dije que iba a hacer Algo así Como de cristal Que cubra todo Y solamente Voy a meter ahí Parece que voy a ir A buscar prontamente A la playa Y ya Un chorro tal de oro Nada más Dios mío Solo quiero eso Que tienes mucho oro Mucho oro No, que necesito Un chorro de oro Ah, ya Vete a buscarte Una mina De esa Y yo iré a la vía Ah Bueno, bueno Vamos a despedir El video Bueno, chicos Espero que les haya gustado Este capítulo Visitando el Nether Eh Viendo una fortaleza nueva Ya Que habíamos revisado Dos Y También enseñando La tumba de mi caballo Hecha por el Tito Sebas Y Las palabras que no dijeron Ninguno de los dos Bueno, la chica Que ahí me dijo 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 que lo siento mucho Solamente Lo siento mucho Algo así Que se yo Y Sebas ¿Cuáles son las palabras Que le vas a decir Al caballo Al final del video? ¿Quién? Sebas Y Sebas No tiene una palabra Que decir así Es que Espero que les haya gustado Mucho este video Y hasta la próxima Chicos Bye Bye